Buenas noches a todos. El Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo AC les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Benjamín García y hoy, como todas las noches de sesión que hemos tenido del colegio, tenemos un gran ponente y una gran plática, para lo cual le pido al doctor Carlos de la Torre que nos haga la introducción. Gracias. Buenas noches. Gracias al doctor Benjamín García, la deferencia para que pueda coordinar esta sesión por lo más interesante. Y nuestro ponente, pues, es alguien que es conocido de muchos de nosotros, pero vamos a dar una breve reseña curricular del doctor. El doctor Marcelino Covarrubias Tavera es otorrinolaringólogo, egresado del Centro Médico Nacional de la Raza del IMSS. Tiene un fellow en el Instituto House en Estados Unidos. Actualmente es director médico del Hospital Ángeles de Torreón y es fundador del Instituto de Otología de la Laguna. Tiene una amplia experiencia en el implante coclear y en los últimos años ha tenido un gran interés por la detección de la hipoacusia prenatal. Y es precisamente el tema de hoy que versará sobre los alcances del tamizauditio prenatal. Marcelino, el foro es tuyo y mucha suerte. Bueno, pues, muchas gracias. Estoy agradecido con ustedes por esta oportunidad de poder continuar en contacto con ustedes. Decía antes de que entráramos aquí al sistema, que en realidad somos una serie de amigos enamorados del mismo tema del oído, ¿verdad? Como decía el doctor Carlos de la Torre, mi interés en ahondar en el diagnóstico temprano de la sordera, pues, es una cosa como muy fortuita, ¿verdad? Yo, honestamente, lo que me pasó es que estaba escuchando un relato, un relato del Evangelio de San Lucas, que describe cuando la Virgen María va con su prima a visitarla porque está esperando un bebé, que viene siendo San Juan. Y cuando la Virgen oye la voz, digo, Santa Isabel escucha la voz de la Virgen, el niño brinca. Y entonces dije yo, ¿y cuándo? Pues, a ver en qué mes estaba tal. Y me puse a investigar. Y es lo que ahorita les voy a compartir. Fruto de toda esa inquietud, me surgió la idea de ver cómo le hacíamos para ver si estaba escuchando y qué respuestas podíamos obtener. Entonces, por favor, da la siguiente. La siguiente diapositiva. De lo importante que es, cuando acabamos de nacer, de tener un estímulo sonoro y estar recibiendo esas experiencias auditivas. Y lo malo que es no tener experiencias auditivas, ¿verdad? No le muevas nada. Solo avanza. Ajá. Se detuvo aquí en mi pantalla también con ustedes. Ahí vamos. ¿Sí? Ok. Bien. Como van a ver, hay una serie de citas bibliográficas que a mí me parece que son fundamentales para establecer la, el, el cribado auditivo inútero. Y este, esto data desde 1800, ¿verdad? Y se trata de buscar el reflejo cocleo-palpebral, el cual, como vieron, nunca ha sido producido en, en niños con, que no escuchan, ¿no? Estos son algunos de los antecedentes que yo encontré hacia 1955. Este autor, Palper, me, me, me animó a no detenerme en mis loqueras, puesto que el usar un claxon para, para ver si oyen los niños, me pareció muy audaz, ¿no? Eh, otra de las cosas que vimos entre varios autores es que, eh, la modificación de la frecuencia cardíaca es otra respuesta al estímulo sonoro. Y, y luego se tuvo que revisar, eh, qué tanto se atenúa el sonido al pasar a través del abdomen. Y por eso, para planear nosotros qué frecuencias escoger. En Chicago, estos autores exploraron 236 fetos. Y entre la semana 29 y 32 pudieron encontrar tres casos que no respondieron a ese estímulo. Ellos lo que usaron en aquellos años fue una laringe electrónica recargada en el abdomen del abdomen de la madre gestante para buscar el reflejo cocleo-palpebral. Dale uno. Y de esos, eh, tres fetos que no respondieron, eh, se encontraron. Sí, creo que nos, nos está fallando un poquito aquí la ciencia. Vamos, vamos a ver ahorita esto que preparamos, eh, recientemente. Están viendo este video sobre que la sordera, esto lo quisimos hacer nosotros aquí en la fundación para transmitirlo, no, no a los expertos en el oído como ustedes, sino a los demás colegas que se dedican a otra cosa y que en su momento pueden influir en ayudarnos a diagnosticar temprano a la sordera. Versa sobre una explicación de lo que son las emisiones autoacústicas del recién nacido y un poquito el darnos cuenta que cuando no le movemos nada, eh, está un poquito fallo en el, la conexión. Bien. Entonces, estos dibujitos nos ayudarán a compartir con nuestros colegas el tema de la neuropatía auditiva. Nosotros estamos intentando encontrarla lo más temprano posible y no seguirnos topando con pacientes que llegan después de los tres años de edad con un certificado de, de, de la tamiza auditiva del recién nacido normal y el niño sin poder escuchar. Entonces, esto es lo que desarrollamos acá. De hacer una sencilla prueba con, con un transductor electroacústico que nos permita explorar lo que es el, la búsqueda, el reflejo palpebral o sobresaltos y variaciones en la frecuencia cardíaca que nos hagan inferir que ese bebé está escuchando normal. Cuando no tenemos esta respuesta, entonces es cuando sugerimos que, aunque pase la prueba de, el tamizaje de emisiones de recién nacido al nacer, ese niño se ha llevado a estudios de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Voy a intentar reparar un poquito el, el video anterior que quedó corto, porque vamos a, a subsanar estos errores técnicos. Una disculpa, por favor. ¿En el anterior? Sí. ¿En el anterior, David? No, el anterior. Sí, ese y lo adelantas, ¿no? Por favor. ¿Ese? Adelántalo. Adelántalo, David, de abajo con el, con el cursor. Ok, entonces, sí. Ok. Entonces, después del estudio del doctor Benazer Rafa en el, en el hospital San Lucas en Chitago, la doctora Tutuara hicieron otra vez una revisión de niños para tratar de establecer con claridad que esos niños que se habían explorado con el, con el, eh, la laringe electrónica no estaban respondiendo a un estímulo vibratorio, de manera que, eh, sino a un estímulo sonoro. De manera que cuando nacía el bebé, le volvían a buscar el reflejo cocleo-palpebral ya fuera del útero, sin tocar al bebé y estimulándolo. De esta manera obtuvieron la doctora Tutuara en 50 niños, este, encontró todos los que oían, tenían un reflejo cocleo-palpebral normal, ¿verdad? Aquí recalcamos cómo todos los esfuerzos para detectar la sordera, pues, se hacen hasta que nació el bebé, ¿verdad? Y, y la importancia de una, eh, de un diagnóstico temprano, ¿no? Este transductor, por lo que les comenté al inicio de la charla, lo llamamos L140, ¿verdad? Y, pues, es su objetivo, tener un, una herramienta bien calculada, científicamente diseñada diseñada para poder buscar ese reflejo cocleo-palpebral y que nos ayude a, eh, a realizar este, esta prueba sencilla, muy, muy sencilla, tratando de abrir el abanico de, de los profesionales de la salud, enfocados a, a otras disciplinas que pueden ayudarnos a, eh, encontrar o sospechar sordera, ¿no? Eh, aspiramos a que cualquier sistema de ultrasonido se convierta en una herramienta que nos ayude a buscar, eh, sordera, ¿no? Y este es un poquito el algoritmo del privado inútero, cuando no hay respuesta, aunque las emisiones del recién nacido pasen, irnos a potenciales para encontrar la neuropatía auditiva, ¿verdad? Y, aquí habíamos colocado, después de esta, de este algoritmo, la, eh, el correr ese pequeño video de dos minutos, eh, de puros dibujitos para explicar lo que es la importancia de la prueba inútero, eh, para buscar la neuropatía auditiva. Yo creo que lo podemos, eh, pasar. Este, este creo que, ahorita, yo quisiera que lo vieran ustedes, colegas, para, para que me den sugerencias. Yo, ahora que estuvimos en Colombia, el doctor Felicito Santos lo vio, me dijo, oye, ¿tienes ahí un trazo de electrocardiograma? Le digo, pues sí. Entonces, ya lo cambiamos y le pusimos el trazo de, de los potenciales, ¿no? Eh, así déjalo. Eh, entonces, ese es como muy sencillito el, eh, el, el, este video breve, pero, este, que creo que es bastante claro para que nuestros colegas de obstetricia nos ayuden a buscar en forma temprano la neuropatía auditiva y más adelante, ahorita en la charla, veremos el otro, el otro tema que también podemos apoyarnos en esta herramienta diagnóstica para lograr, eh, hacer un diagnóstico temprano eh, del citomegalovirus. Esto, entonces, aquí explicamos el por qué conviene que aunque salga la prueba del recién nacido normal, se hagan potenciales evocados, auditivos, detalles cerebrales. Lo estaba, yo mostrando a una persona, eh, esta, este video, y la OV dice, y le ponen el aparato en el cordón umbilical, no, le digo, esto es de la, es un, es un, este, es un ejemplo, ¿no? está nada más por encimita, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es nuestra obligación como, como expertos de, de, de la sordera, eh, eh, difundir que la sordera tiene solución, ¿verdad? Y que se tienen mejores resultados si se diagnostica a tiempo. Y entonces, vamos a tratar de, de difundir esta, esta noticia. la que sigue, por favor. Entonces, les platico brevemente que en diciembre del dos mil diecinueve, andábamos de terroristas, no, haciendo marchas para, este, detener el cítomo de la virus. Lastimosamente, la que sigue, lastimosamente se apareció, el coronavirus, y nos robó cámara. Pero, vaya que es importante considerar, que estamos nosotros, eh, ante una amenaza grande, y a veces no nos damos cuenta. Creo que la epidemia de coronavirus, nos ha ayudado a, a entender muchos términos que, que de repente estaban un poquito ocultos, ¿verdad? Eh, ya hay muchos pacientes que hablan de la PCR y de la carga viral, etcétera, ¿no? Respecto al cítomegalovirus, nada más como, eh, quise escoger este, este, esta fotografía, eh, para resaltar un poquito, que en realidad, lo que nos muestra el cítomegalovirus, es poquito de lo mucho que nos puede lastimar, ¿no? Eh, de hecho, es la causa más común de discapacidad neurológica, como dice la diapositiva, y, eh, si hay esfuerzos por una vacuna, pero hasta ahorita, no hay más. Eh, no, no podemos decir que ya haya una, una vacuna para este virus. La que sigue, por favor. Sí. Esto nos, nos invita a, a que nosotros intentemos encontrar el cítomegalovirus, ¿verdad? Eh, y, y encontrar la forma de, de que nosotros podamos en un momento influir en, en las acciones que se pueda llevar por parte de los colegios médicos, de nosotros, eh, profesionales de la salud, encomendados a la, al oído, para encontrar el, el cítomegalovirus. Eh, eh, por esto hicimos nosotros, esta, este trabajito que llevamos a Pamplona, eh, en donde podemos vincular, vincular el, el uso del transductor, ¿sí? Y, y nos pusimos a, a resaltar lo que el CDC de Atlanta tiene en la, en su página en castellano, eh, y vemos cómo, es, una incidencia muy elevada, eh, y cómo influye en la, en la pérdida, en la pérdida auditiva. y también, eh, darse cuenta que hay, en medicamentos para ayudar a este tipo de, de, de bebés que están enfrentándose, a, al coronavirus. Y algunas cosas que queremos cambiar, como esto, de que no se haga una prueba para detectar el, si tome galovirus en forma de rutina. Estoy, estamos de acuerdo que, que no se pueden estar haciendo grandes cantidades de prueba, porque el costo-beneficio puede estar desfasado. Pero también tenemos que, eh, pues un poquito alertar, hacer ruido. No es posible que en nuestro país, pues no tengamos datos, ¿verdad? Como, como ven, en este mapamundi, sus niveles de cero prevalencia, etcétera, pues no, no hay datos, ni siquiera otros datos aquí. Eh, este, este, esta enfermedad que ataca a los bebés, está dejando estragos grandes, ¿verdad? Aquí, en el dos mil dieciséis, se hizo un censo de qué es lo que estaba pasando en México respecto de la sordera. Y en la reciente reunión que tuvimos en Colombia, también vimos cómo nuestro país está, eh, pues con, yo creo que le estamos debiendo mucho a la población por hacer, ¿no? Yo, pongo en alerta de que, el veinticinco por ciento de todos los niños con sordera en Estados Unidos se debe al, al citomegalovirus. Si nosotros hacemos un recuento de los cincuenta y siete millones de niños que nacieron en el tiempo que llevamos haciendo implantes cocleares, pues vemos que, pues se han resuelto poquitos, hay problemas de audición muy grande y muy probablemente un buen número cercano a los trescientos mil se deban al citomegalovirus. que nos ayudan a hacer un esfuerzo de dirigir nuestro pensamiento hacia esta realidad y ver cómo podemos ayudar. Siento yo que quizás si más adelante podemos, si quieres avanzamos, podemos nosotros actuar, pues podremos poner en, en las manos de las embarazadas, los medicamentos, o los recursos que en la actualidad hay para tratar esta infección, como es el balaciclovir. Este es un reporte de un programa. Y entonces, todavía no acabo, vamos a dar la que sigue. Entonces, aquí quiero tocar este tema. La, la prevención del citomegalovirus primario durante el embarazo es de la mayor importancia. Lo vamos a encontrar en mujeres que no han estado en contacto con el citomegalovirus, lo cual es un poquito difícil que exista, pero no tanto. Aquí el doctor Espinosa Femad de Biología Molecular, antes de irse los seis años que se estuvo en Oxford, hizo un trabajo aquí en Torreón, y se buscaron el citomegalovirus en población de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Universidad Iberoamericana, y en el Tecnológico de Monterrey. Esos, tres grupos de estudiantes, pues tienen una colegiatura diferente, en una no pagamos nada, y en la otra se paga mucho, y en la otra en medio. Y se vio como había más citomegalovirus, entre menos centavos circulan en la cartera. Entonces, pero ¿qué pasa? Que las señoras que están alejadas de ese virus, si están embarazadas, ya adquieren la infección, tienen mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, tener cuidado y echar, digo, poner los alertas, porque la, esa cero conversión puede ser silenciosa, ¿verdad? Este, la presencia de, de una inmunoglobulina G de alta avidez, como dice la diapositiva, generalmente infiere que la infección primaria ocurrió 12 o 16 semanas antes. De manera que, nosotros tenemos que insistir en, en las medidas de prevención primaria, que son lavado de manos, no darle besos a los niños, si trabajas en una guardería o en un kinder, de, de no, no, no chupar el, el chupón de, de un niño, etcétera, para evitarles que se contagien, ¿no? y todo esto los, los obstetras lo, lo manejan muy bien, pero para muchos, eh, es un poquito desconocido esto, ¿no? bueno, comentando aquí que esa avidez se refiere a la fuerza de unión de un anticuerpo al epítopo viral y esto refleja la madurez de la respuesta del anticuerpo. Sí, por favor. Eh, como les decía, en diciembre anduvimos haciendo, eh, presión por, por, por combatir a este virus, ¿no? Y les comento de que estos, eh, estudios, hecho en Bélgica, de 524, cero conversiones, hubo una tasa, una, una transmisión del 35 por ciento, eh, en el primer trimestre, del 44 por ciento durante el segundo trimestre, y de un 73 por ciento hacia el tercer trimestre. Entonces, eh, nosotros tenemos que, eh, tomar en cuenta que como se veía en el iceberg, no los, no nada más los sintomáticos pueden tener problemas, también los asintomáticos, entre comillas, están padeciendo, sobre todo la sordera, la que sigue, por favor. Eh, este otro, este otro dato que les comparto, donde de una serie de 10 bebés con infección congénita, cuatro tenían movilidad relacionada con citomegalovirus, diagnosticada, pues, una pérdida neurosensorial, y de estos dos respondieron al tratamiento antiviral. Eh, esta fotografía es en las calles de aquí de Torreón, que andábamos, ahí este, revoltosos en diciembre del 2019, la que sigue, por favor, haciendo, tratando de hacer conciencia, ¿no? Entonces, eh, pues, que tengamos en cuenta que hay tratamiento para, para el, para combatir los estragos que causa el citomegalovirus, ¿verdad? La que sigue, por favor. Hay estudios que han informado, o que nos dicen que el ultrasonido, solo identifica a una minoría de los fetos, que posteriormente tendrán síntomas al nacer. Entonces, eh, la que sigue, creo que, podemos, este, apoyar, los estudios de imagen, durante el embarazo, no solo el ultrasonido y la resonancia, que también en algunos países se practica, para determinar las anomalías del sistema nervioso, en fetos infectados, ¿verdad? Y, no todas estas secuelas son detectables, con imágenes perinatales, sobre todo, lo que nos ocupa a nosotros, de lo que es, la, eh, hipoacusia o pérdida neurosensorial, así sigue. Entonces, no nos podemos contentar, creo yo, con, pásame la que sigue, por favor, con hacer solamente, eh, estudios, eh, de ultrasonido, en el bebé, para saber, de qué sexo es, si no tiene alguna patología, estructuralmente, sea muy visible. y aquí vamos saliendo a, a, en las afueras de, de la ciudad, con esta unidad móvil, que pertenece a la fundación otológica, y que, normalmente la usamos para compartir con los médicos generales, nuestra, este, de inquietud por hacer una buena otoscopía y diagnóstico del oído. Y ahora la convertimos en esta unidad para ir a buscar en las embarazadas la salud auditiva prenatal. Ahí estamos usando el equipo de ultrasonido, el transductor diseñado aquí por nosotros, y el termociclador portátil para poder hacer ese tamizaje inútero. Y si el bebé no responde, tomar una muestra de sangre para buscar por PCR en tiempo real, este, la, el citomeralovirus. Ahí mismo en la unidad móvil, ¿verdad? Ahora, y nosotros, este esfuerzo, lo queremos combinar con estudios de inmunoglobulinas para redondear los diagnósticos y poder en su momento ayudar a que las pacientes tengan tratamiento con inmunoglobulinas. inmunoglobulina o con antivirales. inmunoglobulina o con antivirales. Y nosotros, vemos que vale la pena, que hagamos una reflexión, ¿verdad? ante este agente patógeno, ante este agente patógeno que tiene tratamiento, ¿verdad? y creemos que vale la pena intentar hacer una prueba que complemente la evaluación estructural incursionando en el aspecto funcional y entonces probar si ese bebé está escuchando. ¿A qué sigue, por favor? A mí me gustaría que de nuestro colegio, este, pudiera emanar esta inquietud para que junto con nuestros colegas obstetras podamos encontrar a tiempo esta enfermedad y curarla, ¿verdad? Este, como veíamos antes, esta prevención primaria son medidas de higiene. Después, si hacemos ya el diagnóstico, está el recurso de la gama globulina hiperinmune, ¿sí? que sería la prevención secundaria. Y finalmente, podríamos accesar al tratamiento con antivirales, ¿verdad? Entonces, hay un autor de Nigro, se me escapa el nombre correcto, que dice que las secuelas del citomegalovirus existirán mientras las pacientes no puedan tener acceso a tratamiento de la inmunoglobulina. Este, específica, ¿no? Entonces, creo que estamos ante un reto para que, este, podamos nosotros encontrar la ruta para el diagnóstico y el tratamiento de la infección por citomegalovirus materna y fetal, ¿verdad? Y, bueno, insisto un poquito que las pruebas y terapias pueden ser adecuadamente dirigidas y la rentabilidad de un tamizaje dirigido sea rentable y se pueda instalar. Yo creo que les quiero pedir una disculpa por las fallas que tuvimos al principio y dejamos abierta el espacio para las preguntas, por favor. Bien, Marcelino, este, creo que mientras nos llegan las preguntas aquí en el chat, has tocado yo creo que uno de los temas más que han tenido mucho más relevancia en cuanto a hipoacusias congénitas, vamos, que no son de origen genético, y que ha sido motivo de múltiples discusiones y hay muchas lagunas todavía al respecto, al grado de que se han hecho consensos en donde infectólogos y ginecólogos, etcétera, no se ponen de acuerdo todavía y solamente llega a consenso. Entonces, acá tenemos un punto importante que es el 95% de las madres mexicanas son seropositivas. Entonces, el 5% pues es el prácticamente el blanco para ver cuántos de esas van a tener niños que pudieran tener hipoacusia, aunque no descarta que la madre seropositiva tenga hijos con hipoacusia. Eso es algo importante. Entonces, aquí el punto es cuando dos escenarios, tú tienes un escenario en donde tú desconoces o la mamá, la madre de gestante desconoce que es cero negativo y este y la otra es que es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos de nuestras mujeres no saben si son seropositivas o cero negativos y la otra es cuando la madre, desde antes de embarazarse, sabe que es cero negativa y que duda o que tiene la, la, digamos, el cuestionamiento de que pueda tener una cero conversión. El abordaje desde el punto de vista de pruebas serológicas es diferente y además el utilizar, por ejemplo, cómo se llama pruebas, cómo es la miocentesis para la detección de IgG o IgM. Entonces aquí dentro de ustedes lo que han visto, cuáles son los hallazgos, porque una de las indicaciones para hacer incluso amniocentesis después de la semana 20 o 21 y para hacer pruebas, por ejemplo, IgG con avidez leve o moderada o incluso IgM es que tengas datos que te sugieran alteraciones en el ultrasonido que te sugieran citomegalovirus. En los estudios que ustedes han hecho con ultrasonido, cuáles son los principales datos ultrasonográficos que les han sugerido que puedan tener esos niños CMV y segundo, sí, efectivamente la PCR IgG con PCR en tiempo real es para cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes en donde ya este se conoce que fueron cero negativos y que y que, por ejemplo, tuvieron datos que pudieran 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 sospechar que puedan tener una infección por CMV. Entonces ahí es una G y una IgG en tiempo real. Si lo desconoces, tienes que hacer IgM y tienes que hacer IgG de avidez leve o moderada. Entonces, ¿cuál es la estrategia de ustedes sabiendo que el 95% de las mujeres ustedes ven? No saben que, 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 cómo están inmunológicamente y pensando que son cero positivas y cuáles son esos datos ultrasonográficos. Excelente comentario y aclaraciones. Entonces, en el caso de lo que son los, los, los bebés sintomáticos, está desafortunadamente muy claro cuando, cuando ese bebé ya tiene unas, unas modificaciones en su estructura y eso te lleva a buscar la inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Aquí el tema es si nosotros, por supuesto que muchas serán cero positivas, pero, pero, pero no está activo el virus. Y nosotros tenemos que ver si en esos que podríamos considerar asintomáticos, como son los bebés que nacen con sordera, pero con toda su prueba estructural normal, si los podemos encontrar antes. Entonces, en la semana 29 o 30, creo que es donde debemos de hacer el intento. Y nosotros, la herramienta que tenemos aquí es buscar la respuesta del reflejo cócleo-palpebral, sobresalto o modificaciones en la frecuencia cardíaca. Cuando no aparece, entonces tomamos muestra de sangre periférica y vamos directamente a buscar el PCR. PCR. ¿Por qué? Porque a nosotros nos resulta más, más barato porque no le pagamos al laboratorio las inmunoglobulinas. Pero creo que lo correcto será, en el caso de que ese bebé no responda al estímulo sonoro, buscar, buscar las inmunoglobulinas. Sin dejar de desconocer que, aunque sean seropositivas, la gran mayoría pueden activarse o no durante el embarazo. Entonces, sabemos que las que nunca han estado en contacto con el virus tienen más riesgo de tener una incidencia de bebés sintomáticos. Pero el resto, y que somos la gran mayoría, estaremos que tener pendientes de buscar, de buscar en forma temprana, lo más temprano sería semana 29 o 30, la justificación para ir sobre el citomegalomídeos. Ya sea por pruebas de inmunoglobulina o G, inmunoglobulina M, si hay datos de síntomas, o calificar la avidez. A mí me inquieta mucho el que casi, casi no se busquen estas cosas, al menos por acá en la provincia. No sé si esto, Carlos, sea como atractivo para los de la gran ciudad, que podamos hacer un diseño que nos ayude a guiar el esfuerzo por encontrarlo. Siento yo que hacer el intento de que los equipos de ultrasonido ya tengan la manera de hacer una prueba así sencillita de audición nos va a ayudar a encontrar la neuropatía auditiva en forma temprana, a sospechar el citomegalovirus y buscarlo, ¿verdad? ¿Qué opinas? Sí, mira, claro. Están trabajando el Instituto de Perinato y el Hospital Infantil sobre mujeres, pero las placentas. Y algo que es interesante es, por ejemplo, que el problema es de que el virus está latente. El virus escapa del sistema inmunológico, está latente y cuando el paciente o el niño lo manifiesta o la madre, puede ser porque el virus que estaba latente se reactivó. Pero lo que se está viendo ahora también es de que están viendo subtipos de CMV que están reinfectando a la madre, que no es incluso el mismo CMV, sino es un subtipo que reinfecta. Entonces decían, es que el virus está latente y se activa, como sucede con los inmunocomprometidos, en donde tú tienes el virus latente y se reactiva y te hace una septicemia y te da infección secundaria, etc. Puede reactivarse por subtipos. Entonces es algo muy interesante, pero también es muy complejo porque requiere de estudios, sobre todo estudios inmunológicos muy, muy precisos. Entonces hay varias preguntas. Mira, por ejemplo, el caso del doctor Ramón Rodríguez nos dice que en el caso del CMV existe una lesión tisular patognomónica, supongo, de este virus o comparte las mismas lesiones que otros virus como la rurola congenita en el hoyo. Si existe alguna situación patognomónica del CMV. Honestamente yo desconozco eso. La verdad es que a mí lo que no me gusta es de que, como vimos ahorita en los reportes, nacen niños sordos que estructuralmente están bien. Yo quiero saber si esos niños nos van a estar dando la respuesta al estímulo sonoro a tiempo como para investigar si se está activando el virus, sea de esa cepa o de otra, y si le podemos ayudar con la gama globulina. Eso es un poquito hasta donde llegan desde la provincia el esfuerzo para, ¿verdad? Lo otro no lo conozco. Yo la verdad es que no sé si sean la estructura la misma y el tiempo en que se dañan igual. Lo que sí sé es que si se piensa en citomegalovirus y se puede decir, oye, si este niño no dio respuesta en la semana 30 a la prueba inútero, cuando menos, cuando nazca el niño, tómale una muestra de orina y haz de búsqueda de citomegalovirus, aparte de los estudios de audición que le tengamos que hacer. No sé qué opinen. Sí, sí, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Es un estudio que debe hacerse rutinario en las primeras tres semanas, sobre todo en saliva o en orina. Como parte del tamiz, junto con el tamiz metabólico y el tamiz auditivo, el tamiz para detectar torch sobre todo, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que nos dicen es, ¿cómo se llama? Que si en hipoacusias, ¿cómo se llama? En hipoacusias congénitas virales solo es importante el citomegalovirus. Entonces, tú ya lo mencionabas, ¿no? Ha sustituido la importancia del citomegalovirus, ha sustituido la ruguela, pues porque ya tenemos vacuna desde hace años. Y eso ha desplazado a la ruguela. Entonces, bueno, a ver, el doctor Narvaez hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuántos de los fetos con CMV tienen ausencia del reflejo cocleopartebral? Si están sordos, mira, ahorita estamos haciendo un recuento de los sintomáticos. Queremos nosotros, desafortunadamente, ahorita no tengo el dato, pero queremos en los que son francamente sintomáticos, buscar el reflejo cocleopartebral. Pero luego nos encontramos con que su sistema nervioso central está muy deteriorado. Como para decir, oye, pues es que este pobrecito ni siquiera le da para hacer un sobresalto o hacer un reflejo por el daño neuronal que tiene, ¿no? Entonces, tenemos que ir buscándolos, encontrándolos, y sacarnos otros nuestras futuras conclusiones, ¿verdad? Sí, claro. Siento que eso es. Juan Narvaez, un saludo hasta Veracruz. Sí, y también el doctor Narvaez nos pregunta que qué porcentaje de fetos con prueba negativa se confirma con potenciales la hipoacusia. Es algo más de lo que mencionabas. Si quieres... Perdón que los interrumpa. Doctor Carlos de la Torre, ¿podrá prender su cámara? Sí, con gusto. Perfecto. Sí. Entonces, no sé si quisieras ampliar, Marcelino, ¿qué porcentaje de fetos con prueba negativa se confirma con potenciales la hipoacusia? De los estudios que ustedes han hecho. Bueno, el porcentaje de nuestro esfuerzo hasta ahorita, en 250 han sido dos niños con citomerovirus. Pero es una N muy pequeña. Yo creo que aquí hay que continuar, ¿verdad? Así es. Pero demostrados, dos. Dos de 250. Ok. El doctor Castillo nos pregunta que es profesionalmente competente creer que realizar pruebas virales es un problema administrativo. ¿Se tiene que pensar así o solo se debe uno guiar por el pensamiento médico? Es decir, zapatero a tus zapatos. Sí. Yo creo que todo el mundo, y esto a mí me ha tocado trabajar en instituciones de salud. Creo que todos tenemos derecho, todos tenemos derecho a los mejores estudios. y no podemos decir es que como no tiene dinero, no se lo vamos a hacer. Hay que buscar el cómo sí y hacer lo que necesite, ¿verdad? Por eso nosotros, en esa unidad móvil que vieron, nosotros lo que hacemos es ir a las comunidades rurales, platicar con los médicos que ahí viven y van a seguir viviendo sobre el tema del oído, y les enseñamos a hacer una buena otoscopía, a hacer uso del diapasón y les regalamos uno, y les decimos cómo es el Weber. Con el Weber, que se queden aprendidos, ellos van a derivar los pacientes a tiempo a los hospitales. Creo que no es justo que ahorita, en esta época de la humanidad, sigamos viendo abscesos cerebrales, otógenos, meningitis otógenas, etcétera, porque no somos compartidos con los médicos de primer contacto. Y en ese rubro también de hacer conciencia es que estamos yendo a las comunidades rurales para buscar ahí el virus y aprender y poderlo compartir con ustedes. No vamos a poder tener una experiencia sobre el citomegalovirus. Número uno, si ni siquiera pensamos o sabemos que existe, si seguimos como país sin tener datos de hasta dónde estamos, y si les sirve o no el tratamiento, porque no se los hemos dado, ¿verdad? Entonces, vamos por ellos. Yo, créanme que quisiera que de aquí surgiera una inquietud, Carlos, y que como colegio, pues todos tenemos amigos obstetras y pediatras e infectólogos. Podemos tener un acervo de conocimientos para que nuestro país dé un paso adelante, un paso adelante en el tema del manejo del oído, de los problemas de sordera. O sea, no es competencia, ni son las olimpiadas, pero vamos muy abajo comparados con otros colegas que son nuestros amigos, Carlos. Yo pienso que hay un nicho de oportunidad, como dicen, para que nosotros actuemos, lo que no sepamos lo preguntemos, y contestando específicamente el comentario, los recursos con los que tenemos, con eso actuamos, y cuando se deba de hacer más, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, creo que un punto aquí que es terrible para esto es cuando tú tienes, por ejemplo, una madre que tiene datos que se llama influenza-like, es decir, parecidos a influenza, con fiebre, cefalea, ataque al estado general, etcétera, en donde tú puedes sospechar, se me ve, tú tendrías que hacer una serología. Y entonces, puedes hacer serología o puedes hacer amniocentesis. Y aquí el problema empieza en donde, en el caso de ustedes, ¿cómo han tenido ustedes la facilidad de tener acceso a un laboratorio de calidad para que te haga los IgG ávidos? PSR. Sí, no, IgG ávidos e IgM. Y una vez que tú detectaste que esos dos salieron positivos, o sea, que tuviste avidez leve o moderada, por ejemplo, IgG, y además una IgM, ¿qué le vas a dar? ¿Le das tratamiento a esa mujer embarazada con inmunoglobulina hiperinmune? ¿Le vas a dar antivirales? O sea, o nada más le dices a la mamá, ¿sabe qué? Le tengo la mala noticia de que tiene SMB. No, yo siento que ahí es donde tenemos que actuar y conseguirle lo que necesita. Y el quien se lo va a dar es el obstetra y quizá el infectólogo. Y tenemos... Yo pienso que, si por ejemplo, ese caso es una paciente que tiene derecho a la seguridad social, hay que empujarlos para que se lo den. Porque en última instancia, o es eso, o va a ser un implante coclear después. Digo, con todo respeto, nos encanta hacer cirugía, pero también creo que debemos de buscar la manera de que los niños estén sanos con la mejor cirugía, que es la que no se hace. O sea, llegar a rescatar la audición de un niño porque se hizo un diagnóstico y tratamiento a tiempo. Creo que eso va a ennoblecer a nuestro país cuando lo logran hacer yo creo que las generaciones futuras. Porque ahorita lo que nos toca es pues remover un poquito esas cenizas en las que estamos para que se revive el fuego de la ciencia y se redirija, ¿verdad? El tratamiento si es costoso, pero tiene seguridad social, pues hombre, que se invierta en eso, ¿verdad? Ahí sí, yo creo que los economistas van a poder encontrar una justificación, costo-beneficio de hacer las cosas como se pueden hacer, ¿verdad? Porque a mí me parece que todos tenemos derecho a decirle a la señora lo que trae y la solución a la que puede acercarse. Ahora, nos preguntan de estos dos pacientes que tú mencionas que se corroboró el CMV, también se corroboró con la hipoacusia con potenciales y el resto de los pacientes no se confirmó la hipoacusia con potenciales. Sí. Sí, esos dos pacientes se confirmó por PCR en tiempo real al nacimiento, al nacimiento, se les dio tratamiento, están usando auxiliares auditivos, una mejoró, el otro nada más le queda funcional un oído, el tratamiento debe de iniciarse en cuanto tengas el diagnóstico y así esa es nuestra realidad. ¿Cómo era el otro pedazo de la pregunta? Dice que si en el resto de los pacientes no se confirmó la hipoacusia con potenciales. En el resto de los pacientes. En los pacientes que pasan la prueba, que pasan la prueba del tamizaje inútero, se les invita a que sigan a hacer su estudio de emisiones autoacústicas de recién nacido y les damos un instructivo de la vigilancia de los aspectos auditivos en los niños hasta los cinco años. ¿Verdad? Es en realidad muy sencillo involucrar a las mamás en el cuidado de la salud auditiva de los niños. Cuando empiezas en la semana 30 de embarazo le dices oye le hicimos una prueba a tu niño cuando nazca hay que hacer el tamiz del recién nacido y observar todas estas circunstancias de que si golpea y todo eso. Tenemos un tríptico. ¿Qué opinas de hacer amniocentesis para detección de IgG? O IgM? de la semana 21 me parece que es cuando la hacen y nosotros estamos participando lo que podría opinar es de lo que estuve leyendo que es útil es el director del Ángeles de Torrin sí que la hasta luego doctor gracias hasta luego adiós que la que la la avidez en pacientes que fueron seronegativas te puedes arrastrar al contagio hasta 12 y 16 semanas antes eso es lo que lo que te puede dar el estudio en en amniocentesis ¿no? ¿Pero ustedes lo lo practican o o se van por puras pruebas serológicas? No eso es decisión del obstetra y nosotros como como fundación entramos pues hasta que tiene la semana 30 de embarazo ¿verdad? en la paracentesis previa no 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 tenemos nosotros experiencia es más te confieso que la cantidad de estudios de inmunoglobulinas parasito megalovirus es muy 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 baja en los laboratorios yo no sé en en los hospitales donde ustedes están que son hospitales de corte nacional y muy importantes que nos han servido para prepararnos como como anden de cantidad de estudios solicitados en los laboratorios sería un una este una pregunta que nos tendríamos que hacer ¿qué tanto pensamos en el citomegalovirus asintomático ¿verdad? ¿qué tanto pensamos en el ¿verdad? porque bien dices es una paciente embarazada ya vimos como el 73% se lo convierten en el tercer trimestre Carlos ¿verdad? así es si están si están en ese en ese momento si nosotros nos anticipamos y hacemos la pruebita en el embarazo y vemos que el niño no responde y le encontramos citomegalovirus hay que darle tratamiento ¿verdad? ahí vimos en uno de los reportes como de 100 señoras con citomegalovirus 43 niños nacieron bien y de estas otras 100 señoras con citomegalovirus que les dan valga ciclovir valga ciclovir a las embarazadas 82 nacen bien tenemos que intuir si vale la pena entrar a a ese a ese rol de diagnosticar y tratar a tiempo es un estudio hecho en Francia me parece a ese respecto tú consideras que los que nacieron bien no van a desarrollar hipocuse tardía es posible por el comportamiento del virus recordemos que es un virus que se adormece y va a permanecer por ahí ¿verdad? eso es posible pero si logramos que el niño nazca con una audición suficiente para que en un momento dado llegue a ser un poslingual pues ya fue ganancia carlos ya fue ganancia porque le va a ir mejor siempre si lo descuidamos no le damos tratamiento nace sordo entonces ya no va a tener ese beneficio de la plasticidad cerebral ¿verdad? si el doctor Montoya nos dice que te felicita Marcelino y que abre la oportunidad para la prevención con diagnóstico oportuno y por supuesto trabajar en equipo para la atención prenatal para que sea en forma temprana no esperar a que el niño nazca para hacer una prueba en orina o en saliva sino desde antes desde que el niño esté pero si nuestras mamás no tienen ni siquiera control prenatal básico pues menos van a tener para el CMD entonces creo que hay mucho camino por recorrer en salud pública y pues integrar equipos de trabajo como el que tú estás haciendo es algo es algo loable y este y seguramente va a tener frutos no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario creo que es un tema muy amplio da para hacer no sé un día completo del tema pero más o menos se trataron los aspectos muy relevantes en cuanto a la importancia que tiene el CMV actualmente en la hipoacusia ya no desde el punto de vista congénito sino desde prenatal desde que una mujer está embarazada entonces eso es algo muy interesante yo creo que perdóname es muy interesante el aspecto del citomegalovirus también el de la neuropatía auditiva y ese nos abrió la puerta para que nosotros tengamos esa inquietud de decir oye pues si un 11% se nos están escapando y lo estamos encontrando tarde pues vamos estimulando esos oídos con un diagnóstico temprano etcétera y bueno lo del citomegalovirus yo creo que llegó el momento de que nosotros difundamos número uno que la sordera tiene solución que es más fácil dar esa solución cuando cuando lo encontramos a tiempo o temprano entre más temprano encontremos la sordera mejor le va a ir a ese niño tercero que nosotros involucremos de alguna manera a nuestros colegas médicos en este en este aspecto de que de que piensen que la sordera se resuelve que el citomegalovirus puede ser tratado que las medidas de higiene o control primario es muy importante sobre todo en aquellas mujeres seronegativas al inicio de su embarazo o cuando van a contraer nupcias ¿verdad? creo que vale la pena totalmente de acuerdo no sé león felipe doctora mónica aquí veo francisco javier mancilla doctor benjamín si quisieran hacer alguna pregunta aprovechando que tenemos doctor marcelino buenas noches doctor marcelino bueno ¿cómo está? soy el doctor javier mancilla centro médico naval conocido por todos ustedes bueno por algunos de ustedes dice que que hubo que hubo algunas algunos comentarios en relación a este tema dice que bueno a nosotros ahora sí como marinos nos tatúan la ley ¿sí? y regularmente los médicos a veces nos sentimos que somos inmunes a la ley pero todo esto ya está normado ¿sí? y cuando uno la manera de como hoy en día se hace ciencia uno tiene que combinar tanto el aspecto científico como el aspecto legal como el aspecto bioético que son dos que son tres apartados diferentes puede ser científico pero no puede ser legal y no puede ser bioético puede ser bioético pero no puede ser legal y no puede ser científico y puede ser legal pero no puede ser ciencia y no puede ser bioético ¿no? ¿a dónde voy? bueno aquí México yo no soy jurista soy médico pero nos hacen observar la ley en todo momento acá y nuestro tamizaje auditivo tiene como un marco de referencia jurídico ¿sí? México al ser la vida un bien patrimonial mundial está protegido por leyes internacionales de lo cual México es garante y firmante y observante en todo momento nuestra misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos lo considera cuando nosotros hablamos en el tema de aspecto de salud tocamos el artículo cuarto de la constitución política mexicana en la ley general de salud en la ley general de salud pero también en México al ser subscribiente de estos tratados internacionales tenemos que observar las normas de la organización mundial de la salud que protegen dictadas en relación al cuidado del embarazo y parto entre los que se menciona no ser medicalizados proveyendo el mínimo de intervenciones necesarias durante el embarazo es un derecho de la mujer reducir el uso excesivo de tecnología o la aplicación de tecnología sofisticada o compleja cuando un procedimiento más o más simple pueden ser suficientes y basarse en evidencias científicas desde este punto de vista bueno se ha considerado por la organización mundial de la salud la salud la define como el estado completo de bienestar físico y mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad ¿a dónde voy? el hacer un tamizaje auditivo a una paciente embarazada ustedes han medido la angustia que le crea porque eso es una angustia que puede ser inclusive considerada como violencia de género ¿cómo nos definen la violencia de género los tratados internacionales? cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño psicológico físico patrimonial económico o social con la muerte tanto en el ámbito privado como institucional o violencia obstétrica que se genera en el ámbito de la atención en embarazo parto y postparto con los servicios de salud públicos y privados y consiste en cualquier acción o omisión por parte del personal de salud que cause daño psicológico a la mujer durante el embarazo parto y entre los que se considera el abuso a la medicalización y una patologización de los procesos naturales la detección oportuna está contemplada en la ley pero está contemplada en la ley a partir de los 28 días de nacidos de tal manera que el diagnóstico prenatal auditivo no está considerado si quisiéramos hacer un cambio en el marco jurídico tendríamos que elevar una solicitud primero estatal porque usted lo está haciendo en el estado libre y soberano de Coahuila y esa modificación a esta ley a una ley federal tendría que llevar un marco de bioética creo que en este mundo hemos caído en un imperativo tecnológico que no siempre va de la mano de la bioética de lo que es correcto hacer la ley nos suscribe las leyes nos pone nos norma nuestra conducta como mexicanos nuestro actuar como mexicanos o como seres humanos y son necesarias para no caer en un abuso en esto que podríamos llamar ciencia hace poco la doctora Erika dio una ponencia muy importante donde mencionaba los tratados de Nuremberg o los juicios de Nuremberg bueno los juicios de Nuremberg a partir de ahí se desprendió todo esto de los derechos humanos a nosotros estos derechos humanos nos lo tatúan en la piel todos los días entonces por eso no soy jurista pero nos lo hacen de nuestro conocimiento ¿no? usted puede hacer ciencia y ser legal para hacer ciencia hoy en día usted necesita combinar estos tres factores tanto la parte científica como la parte legal como la parte bioética ninguna independiente ninguna menos importante que la otra y no se diga si se meten recursos recursos públicos aquí bueno ¿qué es lo que lo que cuando nos hicimos hicimos una revisión de la norma oficial 034 SSA 2 2013 pues no menciona sobre estas intervenciones del de prenatales ¿no? entonces realmente un no sé cómo el comité bioética para permitir dar este esparso ¿sí? toda intervención que nosotros hacemos tiene una repercusión no se puede cortar una flor sin mover sin que se mueva una estrella ¿no? dice más o menos la frase ¿sí? de tal manera que no debemos sobremedicalizar a un periodo que es natural cuando está por bien sabido la evidencia científica contempla que las intervenciones son posparto sin y esto nos lleva a crear una angustia innecesaria en el periodo en el periodo del del preparto ¿no? ¿sí? ¿cómo fue revisado? ¿cómo fue revisado? en ciertos casos en todos los casos doctor no hay ninguna intervención que sea que sea que esté fuera de la ley ¿que tranquilice? ¿que tranquilice? le voy a contar siete casos ¿me escucha? sí, sí adelante sí bueno número uno la Organización Mundial de la Salud recomienda recomienda durante el embarazo hasta cuatro evaluaciones ultrasonográficas ¿auditivas? durante el periodo estacional evaluaciones del bebé número uno número dos siete mamás que han tenido hijos sordos se pueden tranquilizar cuando en la prueba durante el embarazo le decimos hasta ahorita el bebé está escuchando bien estamos tranquilizando o no a la paciente ¿existen mamás de niños sordos que se vuelven a embarazar sí o no? ¿vamos a estar esperando a que los diputados cambien las cosas para poder encontrar a tiempo las enfermedades y tratarlas? eso sí es inhumano ahora los pacientes tienen un acuerdo firmado de que se les va a hacer el estudio la la el estímulo es inocuo totalmente inocuo por eso es fruto de lo que se ha venido investigando ¿verdad? ¿no? le hace más daño desde el punto de vista sonoro la licuadora de la cocina que la prueba que le vamos a hacer inútero a la paciente ahora nosotros tenemos que ser muy puntuales con los obstetras sobre de qué se trata ¿no? es una guía no es un diagnóstico de sordera inútero es una guía de diagnóstico oportuno de neuropatía una guía que te abre la puerta para que encuentres temprano los casos asintomáticos del citomegalovirus yo pienso yo respeto mucho este tu comentario y me me encanta que que lo hagas te conozco a ti conozco tu hospital y cómo se maneja en la marina he ido a operar ahí a tu hospital te he acompañado y yo te invito a que consideres si si pueden cambiar las cosas van a ser porque nosotros aferrados a lo que es la evidencia científica podamos hacer un cambio favorable no es un cambio con ningún otro fin más que ese ¿verdad? encontrar a tiempo una patología que entre más temprano la trates menos daño le va a hacer al bebé ¿verdad? ahora no no le vas a decir fíjese que el niño está sordo y ya se atoró el asunto ¿no? señora este la estructura del bebé está bien vamos a repetir el estudio en una semana o hay que poner atención e incluso ahí dar pie para hacer estudios de genética o este yo pienso que indagar un poquito en la historia familiar de esa paciente en fin ¿verdad? o sea el comportamiento ético pues es de lo que yo me de lo que yo me encargo aquí en mi hospital ¿verdad? y por supuesto que el código yo creo que sin duda alguna la prevención es lo que más se debe buscar y sobre todo hoy en día estoy de acuerdo León ¿sí? y y en todo caso pues a poder advertir a los tetra doctor están así las cosas hay estas sospechas y aváncele ¿verdad? me parece ¿no? no te escucho doctor Mancilla pero perdón creo que me fui un poquito ¿ya estoy aquí? Sí León ¿sí? entonces comentaba eso ¿no? siempre siempre sabemos todo todo propuesta de conocimiento nuevo un conocimiento diferente pues siempre va a generar alguna situación pero la ciencia es así si esto no se va generando no vamos avanzando realmente motiva este tipo de de exposiciones Marcelino motiva para buscar más cosas si bien la parte que nos toca a nosotros que es la hipoacusia es muy importante me quedo yo pensando también el resto de las alteraciones que causa el CMV y que pudieran ser detectadas tempranamente y algunas otras alteraciones mucho más delicadas ¿no? las del sistema nervioso empezando por un retraso psicomotor por un bajo crecimiento intrauterino alteraciones visuales microcefalia y algunas otras que ahora no recuerdo que hay más cosas con CMV convulsiones también ocurren que pudieran ser también detectadas tempranamente y aún cuando bueno la casuística que llevan ustedes pues ha iniciado es limitada yo creo que con cada uno de los casos que se puedan detectar pues es un éxito es un éxito importante de tal manera que que nos has hecho reflexionar en esto seguramente el tiempo le irá dando su lugar preciso y la forma de hacerlo pero siempre hay que hay que tratar de poner cosas nuevas como lo están haciendo ustedes particularmente de lo que es el procedimiento de ustedes yo te quisiera preguntar a mí me queda la duda de cómo es el estímulo que aplica el transductor sabemos cómo es para emisiones para potenciales el tipo de click la tasa de estimulación pero en este cómo es el estímulo auditivo que genera este transductor bien durante la presentación nomás que pasa muy rápido están los reportes del doctor Walker donde hicieron análisis de qué tanto se atenúa el estímulo sonoro al pasar la pared abdominal del útero y se midieron las diferentes frecuencias entonces nosotros el transductor lo diseñamos para que emite una frecuencia en 500 hertz a 110 decibeles que tiene una atenuación de 30 decibeles al pasar por la pared y llega a 80 decibeles suficientes en dos segundos para despertar el reflejo cocleo-palpebral sobresalto y o modificaciones en la frecuencia cardíaca y bueno pues ahora algunos de nuestros obstetras que usan del aparato hasta lo usan para acomodar el bebé a la hora de que quieren encontrar una posición distinta durante el ultrasonido para evaluar alguna estructura entonces pero sin duda alguna aquí en la región lo que estamos haciendo es pues ponernos en alerta yo quisiera este invitarlos a ustedes y agradecería mucho al doctor Mancilla también si pudieran girar girar un poquito la visión hacia ser proactivos en favor del diagnóstico temprano y de reconocer que no se van infringir las leyes ni se va a faltar a la ética cuando se busca un bien mayor ¿verdad? eso creo que es lo que podemos comentar al respecto Una pregunta Marcelino ¿qué sensibilidad tiene tu transductor o tu dispositivo? ¿Han hecho pruebas de sensibilidad y especificidad? Mira yo quisiera responderte categóricamente pero ahorita tenemos en ¿cómo se dice? en escritura el papel con el dato exacto vamos a pasarla con mucho cuidado pero ronda arriba del 90% de las dos está 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 muy sencillo Carlos hacerlo no sé si este les conté que es tan tan sencillo que hay personal que trabaja en Veracruz haciendo fotografías del rostro de los bebés sin útero sin ser ni siquiera médicos si pueden llegar a desarrollar esa prueba es una guía más es un arma más para complementar con los potenciales con las emisiones etcétera ¿no? Juan Carlos algún comentario Mónica Doctor Covarrubia solo felicitarle una vez más lo que vemos en el chat son muchos halagos mucha apreciación hacia el tema que expuso en mi caso particular en el tipo de institución en el que estoy a mí me toca ver las secuelas de citomegalovirus por una mala detección y como bien comentaba el doctor García Lara nos encanta hablar de hipoacusia porque somos otorrinos pero vemos mucho también los estragos que genera CMV en el sistema nervioso central generando parálisis cerebral generando espasticidad motora generando parálisis de músculos extraculares microcefalia hepatomegalia esplenomegalia inclusive púrpura y bueno claro a nuestras estas estos pacientes pues para implante coclear como dice pero realmente muy interesante y muy importante el hacer énfasis en CMV cuando hicimos una serie de todos nuestros pacientes con implante coclear detectamos que de las causas infecciosas las dos principales eran rubiola y CMV y realmente es una cuestión triste que no haya este screening tan importante antes despertó mucho interés en la audiencia se notan las preguntas en los comentarios y creo que el cometido de su plática lo logró así como lo había platicado porque es el despertar esta inquietud en el diagnóstico temprano de citomegalovirus lo felicito y le agradezco de nuevo oye gracias por tus palabras y si esas fotografías de esa manifestación se interrumpió por el coronavirus pero no vamos a cejar aún desde la cárcel estaré fundando porque se encuentre temprano doctor pues de mi parte nada más felicitarlo la verdad es padrísimo ver que esto se esté haciendo en nuestro país países como Canadá y en Ontario nos llevan una buena ventaja porque esto ya es parte de los estudios al nacer digo no con ultrasonido sino al nacer hacer el tamizaje con sangre igual que metabólico pero algunos estados en Estados Unidos también pero la verdad es pues un aliciente escuchar que se está empezando a hacer en México y así es como se empiezan las cosas con una pequeña semilla que ya no es tan pequeña y pues logrando este impacto muchísimas gracias y va a estar muy interesante ver cuál es el impacto en la transmisión en esta temporada de COVID el uso de cubrebocas el aumento en en la higiene de mano en la higiene de las secreciones creo que va a ser importante ver qué tanto impacto tenemos en nuestro ámbito de audición no sé usted si tiene algún pensamiento o haya leído algo al respecto de esto por supuesto por supuesto que sí hablando de Canadá el doctor Blake Papsin tiene ya un un este prototipo de esto al igual el profesor Manuel Manrique en la Universidad de Navarra y ojalá y ojalá que podamos ir conjuntando pues la experiencia de lo que se ha vivido en esos lugares para para poder ahondar un poquito más en esto sin duda la prevención primaria para evitar la cero conversión en los primeros meses del embarazo seguramente se va a ver mejorada con todas las conductas que estamos teniendo por el coronavirus y lo vamos a ver reflejado seguramente en en los próximos meses hay un estudio en donde a los niños que se iban a poner implante coclear se tomó una muestra este de perilinfa y se buscó citomegalovirus y por supuesto que ahí estaba este virus es un hijo de su pelona el que tenemos que encontrarlo y a resolverlo ¿verdad? Sí, pero fíjate Marcelino que el estudio a que tú te refieres el CMV no se aisló en más del 3 a 5% no es fácil aislar el virus en la perilinfa y eso nosotros estamos haciendo en el hospital ya desde hace algún tiempo a pesar de que uses todas las técnicas de biología molecular etcétera etcétera tampoco el CMV es el causante de todos los males y las desgracias del mundo claro entonces pero sí ya ha sido ha ocupado un papel muy importante como causa no genética y el problema es que también hay hipoacusias congénitas en donde el CMV va con GJV2 o con GJV6 sí entonces van los dos entonces como se llama hay causa genética y no genética entonces y también le gusta mucho asociarse al herpes virus y le gusta asociarse con el virus del Steinbach al CMV entonces es una pandilla que pues le gusta asociarse entonces eso complica mucho más las cosas ¿no? entonces es algo muy muy interesante son temas que pues qué bueno que despertaron la inquietud de muchos que hay controversia pues eso es lo bueno de las sesiones médicas que crean controversia y quizá no estemos o no de acuerdo en algunos aspectos pero lo que sí es que es un problema actual y que este problema cada vez nos está costando más discapacitados y e incluso la hipoacusia cuando es aislada se considera como asintom CMV asintomático o sea el CMV asintomático es el que nomás tiene porque la hipoacusia pues no es síntoma entonces es asintomático entonces el sintomático es el niño que está con muchas discapacidades pero pero ya es exactamente pero eso es una preocupación actual y que tenemos que afrontarla y nosotros como Torino formamos parte de todo este cortejo sintomático de estos niños y tenemos que tener el conocimiento por lo menos elemental de este de este virus y de esta patología entonces yo te felicito que hayas tocado un tema muy de mucha actualidad y pues que hay instituciones que se estén trabajando en esto y pues que pues que esto nos sirva de incentivo a todos para seguir investigando sobre ello claro incluso este el comentario del doctor Mancilla creo que es súper valioso porque en esos mismos artículos son los que nos pueden servir para exigir que la seguridad pública colabore comprando implantes para los niños que necesitan implante coclear ¿verdad? si es un derecho a la salud que tenemos que exigir y cuidar y velar con esos mismos artículos podemos hacer que el gobierno cumpla algo parecido a lo que se vive en otros países como Colombia en donde ellos se acogen a la tutela del estado para que el estado compre el implante coclear y se le ponga al niño sordo que sabemos que el costo beneficio de implantar a un niño aparte de que le permite aspirar a ser libre tener una preparación un trabajo ser autosustentable deja de ser una capacidad diferente deja de necesitar de una persona más que lo tenga que ayudar a que le traduzcan lo que él anda intentando compartir y ese muchacho que se operó con los recursos que le corresponden por ley luego va a ser un trabajador que va a pagar impuestos y va a reponer con mucho lo que en su momento se invirtió yo creo que vale ni yo no lo siento como una controversia yo pienso que es una suma al esfuerzo que hacemos todos para sacar adelante esta problemática yo les agradezco pero iba a decir una mala palabra pero muchísimo que me hayan invitado a dar esta esta charla y gracias por acogerme en el seno del colegio hola que tal doctor pues realmente es impresionante muy loable todo lo que está haciendo porque no solamente lo hace en el quirófano poniendo implantes cocleares sino que investiga sale a la calle educa a otros médicos y la verdad es que todo eso es de admirarse muy interesante su plática la verdad lo felicito y pues ser pionero en algo que no se hace pues siempre es muy difícil y pues eso lleva mayor mérito agradecemos a a a todos esta noche su participación a los panelistas al doctor Marcelino y pues hemos tenido gente desde de México hasta la Patagonia o sea que lo escucharon de de muchos lados tuvimos alrededor de 160 espectadores que eso es algo increíble ahora en estas épocas de de COVID y y pues felicitarlo y y no creo que sea la última plática que nos dé doctor lo vamos a molestar otra vez y y bueno Mónica nos podrás presentar lo que sucede después de esta plática claro que sí nos vemos el próximo 28 de octubre aquí mismo con el de la cirugía de oído entonces nos conectamos en un mes pues muchas gracias muchas gracias no pues gracias gracias a todos no al contrario un abrazo Marcelino gracias Benjamín gracias Mónica gracias Juan Carlos don Felipe gracias a todos buenas noches a todos buenas noches buenas noches saludos gracias saludos gracias a ti saludos 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 saludos